Aunque se determinó que su actuación fue dolosa, Claudia Ávila Graham, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del YECRO, dijo que los partidos políticos que violaron la Ley de Transparencia del Estado solo recibirán una amonestación pública. El día de hoy el Consejo General resolvió cuatro procedimientos ordinarios sancionadores que se instauraron en contra de los partidos políticos el PRD, Morena, PT y PRI. Ello en razón de una vista que, de conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia del Estado, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el IDAIPCRO, este órgano garante, una vez que agotó el procedimiento y resolvió dentro de su competencia, determinó precisamente el incumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia de los citados partidos políticos. La consejera del Instituto Electoral de Quintana Roo dijo que, en algunos casos, la información fue negada, mientras que otros no lo otorgaron completo. Y en el caso de que, de las respuestas a estas solicitudes de acceso a la información, algún ciudadano esté inconforme o no quede satisfecho con la respuesta otorgada por estos sujetos obligados, que en este caso resultaron ser los partidos políticos, pues se inicia un procedimiento de revisión ante este órgano garante, que deriva, en este caso, ante el incumplimiento de la información que fue solicitada. La funcionaria electoral dijo que, pese a la omisión dolosa, Morena, PT, PRD y el PRI, solo tendrán una amonestación pública. Se calificó la conducta como de manera dolosa, en razón de que se actualizó precisamente el dolo, en razón de que fueron omisos en la información que les fue solicitada. Y, en consecuencia, la propuesta de sanción por parte del área jurídica, que en su momento fue acompañada por mayoría de votos en la Comisión de Quejas y Denuncias, y de igual forma por mayoría de votos el día de hoy, pues fue una amonestación pública para cada uno de estos partidos que mencioné al inicio. Para Notivisión, Rosy Dorado.